Que me da, si te doy un beso, piquito Que me da, si te doy un beso, que rico Y si el pueblo quiere fiesta, yo se la voy a dar Se la voy a dar, da, da, da Si la gente pide fiesta, si el pueblo pide fiesta Se la voy a dar, da, da, da Tú tienes eso, yo tengo esto Si tienes pan y mantequilla, pongo el queso Tú tienes eso, yo tengo esto Si tienes pan y mantequilla, pongo el queso Si no es la bienvenida, acá le cuela el pom pom El pom pom Si no es la bienvenida, acá le cuela el pom pom Hoy es día de playa Benji Pa' salir vacilando por ahí Hoy es día de playa Benji Con mi nena bailando por ahí Tú tienes pan y mantequilla, pongo la scallop Tú tienes ran no bailando por ahí Tú tienes pan y mantequilla, pongo las ruedas Gracias por ver el video